¿Señor, la gente todavía viene buscando la caña? ¿30 pesos? En los martes se vende mucho, hoy se vende mucho. ¿A qué se deberá? Pues se debe al cambio de generación de las personas que son las nuevas. Hoy la gente es nueva, tiene otros pensamientos. Es igual que antes. Aquí todos los viajes, ahorita no se vende ni uno en un día. ¿Cuánto es el promedio que está vendiendo allí? No, ahorita se vende unos 1.500 pesos. A veces nos sacan los departicios. ¿Esta caña? ¿De dónde la trae usted? En el martes. ¿Y usted piensa que sí le va a salir en esta ocasión el gasto? Pues ya casi no me haces la costumbre de venir porque casi nos sacamos. Ya se acostumbraron a venir, ya están como unos 15 o 20 días. Ya no salen. ¿Antes se acostumbraba mucho el venir al panteón, comprar bares o almacéada de caña? ¿Esta costumbre está perdiendo? ¿Ya se perdió? ¿No se está perdiendo? ¿Se perdió? ¿O también es el cambio de, por ejemplo, de... 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 ¿Qué más es lo que vende aparte de la caña? Bueno, se vende de todo. De todo su año. De poco impresión.